Cuando hay pasar, yo te vi Salía de él, me frontía, llorona Cuando hay pasar, yo te vi Es mozo vivir, que va, pascora Que la Virgen te creí Es mozo vivir, que va, pascora Paso a la derecha, paso a la izquierda Ay, llorona, llorona, llorona Lleva el río, que va, pascora Ay, llorona, llorona, llorona Lleva el río, que va, pascora Con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tapame Con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Con tu reboso, llorona, porque me muero de frío ¿Quién va a pensar? 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 ¡Gracias!